Que el Señor les bendiga hermanos y amigos, el día de ahora vamos a hacer una rica receta acerca de este platillo típico salvadoreño que son las empanadas. Vamos a necesitar plátanos maduritos, una agua hirviendo con canela para poner a hervir los plátanos y vamos a necesitar maicena y frijoles, dependiendo con qué usted quiera hacer sus empanadas. Miren, cuando usted vea que el plátano esté ahí así hirviendo y que el plátano haya salido de hacer sus cascaritas, significa que está listo para hacer la masa de plátano. Cuando usted vea que está silla de plátano, eso significa paso bueno de que puede apagar el fuego y dejarlo enfriar. Aquí vamos a poner un colador para que se enfriera. Y aquí vamos a necesitar aceite, ya tenía los frijoles molidos, nada más voy a poner la ollita para que se caliente. Lave la ollita y en esa misma ollita ocupe para poner un poquito de leche. Todo este salta anteo, vamos a ocupar maicena y lo vamos a disolver con leche. Como usted gusta también lo puede hacer con agua. Yo lo hago con leche que se disuelva bien. Y ya está disuelta la avena, la maicena, perdón. La vamos a agregar a la ollita con leche y vamos a estar moviendo, moviendo hasta que quede una consistencia como tipo bonita. Veamos que vaya creciendo. Eso significa que ya está lista para apagarla y dejarla reposar por un momento para que eso no se enfriera. Y aquí ya vamos a empezar a hacer las empanadas. Miren, yo no tengo aquí un molino así que voy a usar el tenedor y un instrumento que no se nombra. Aquí les voy a dejar la imagen de cómo se llama para aplastar el plátano para que se haga la masita. Hay personas que le sacan la avena al plátano para hacer las empanadas y hay personas que no. Yo en lo personal siempre se las saco así me enseñaron a sacársela, así que así que doy a la costumbre de estar sacando la avena de los plátanos. Este platillo típico es muy delicioso, favorable cuando está haciendo frillito para tomarse la consulta de café y unas empanaditas muy rico. Así que traten de hacerlo y va a ver que les va a encantar. Y bueno, aquí he ayudado con esta herramienta, no me recuerdo el nombre pero les dejo la fotografía. Con eso voy a machucar más para que quede más aguadita la masa. No hay necesidad de molinos, aquí es muy difícil de encontrar así que yo lo hice con tenedor y con esta cosita que se me olvidó el nombre. Pero les voy a poner una fotografía para que lo puedan buscar y pueden hacer machucar también con eso. Y miren, yo no sé ustedes pero yo tengo que tener limpia la cocina para cocinar. Si no está limpia, no puedo cocinar. Y aquí vamos a ya empezar. Yo pongo aceite de coco, dejo derritiendo por unos momentos para que el aceite se caliente bien. Y aquí ya tenemos lista el conqué. Esta es la poleada, vamos a hacer una de poleadas y otras de frijoles. Y el punto de sal cuando ya están listas es que es de darle la vuelta y si ya están como cafecita ya están listas para que usted se las coma. Miren que rico y deliciosa es esta empanada. Espero y les haya gustado esta receta. No se olviden de darle like, suscribirse y que el señor les bendiga. Que tengan un lindo día.